Sí, bueno, al final es una pena porque siempre que cesan a un entrenador no es plato de buen gusto para ninguno y sobre todo por Rubén y por Toni, que lo han dado todo por el UCAM, son unos profesionales y agradecerles todo el trato que han tenido hacia nosotros. Ahora toca pensar en remontar el vuelo, en darlo todo como lo estamos haciendo hasta ahora por el UCAM y a implantar nuevas ideas que venga el míster y a intentar refrendarlo este domingo en Yecla. Después de que haya salido el entrenador, ahora al final nos toca un poquito, la lupa va a estar sobre los jugadores. ¿No os sentís un poco más señalados? No, no, al final, bueno, los jugadores siempre estamos señalados y no van bien las cosas. Lo que hay que hacer ahora es trabajar más aún de lo que estábamos haciendo, mirarnos cada uno el ombligo de si estamos haciendo todo, si estamos dando todo en el campo y, como te he dicho anteriormente, intentar revertir la situación desde este domingo, sumar de tres en tres ya, desde el domingo. Hoy ha llegado Miguel, ¿qué es lo primero que os ha dicho? Bueno, al final es un entrenador que mete mucha intensidad en los entrenamientos, que está muy encima del jugador y entonces eso es bueno para nosotros que nos meta caña. Entonces, desde hoy ya se ha visto en el primer entrenamiento su idea de, como te digo anteriormente, estar muy encima del jugador y eso seguro que nos va a venir muy bien a todos. ¿Tú lo conocías del Valladolid? No, yo no coincidió con él. Yo me fui y luego vino él dos años. Pero me imagino que al final en el mundo del fútbol los conocéis todos. ¿Piensas que la idea de fútbol que tiene Miguel va a encajar bien dentro del grupo, dentro de la plantilla que tenéis por las características de los jugadores? Bueno, al final hay una plantilla muy buena y al final cualquier entrenador, si los jugadores que hay son buenos, siempre va a encajar bien. Nosotros vamos a, como te digo, a intentar darlo todo por el UCAM, por el míster y por todo, porque tenemos que revertir esto ya, desde ya. ¿Y cada uno se tiene que volver a ganar el puesto? Ya lo que haya pasado o ha pasado hacia atrás no vale para nada. Sí, sí, por supuesto. Ahora todos empezamos de cero, míster nuevo y desde cada entrenamiento intentar comerse el césped para ganarte la titularidad desde este mismo domingo. ¿Se podría decir, no sé si resumir mucho, que al final la diferencia entre que Rubén continuar o no ha sido el acierto de arriba, que la pelotita entrara o no? Sí, bueno, al final siempre en el mundo del fútbol la suerte influye mucho, porque al final, por ejemplo, se me viene a la cabeza el primer partido, la segunda parte contra el Sanluqueño, que damos dos palos y ahí ganas 1-0, pues ya llevas dos puntos más. O en Villarrubia, la segunda parte que hicimos, que tuvimos tres ocasiones muy claras, te vas 0-1 y tienes dos puntos más. Pues al final sí que es verdad que esa pizca de suerte de cara a gol nos ha faltado. Entonces, los resultados mandan, al final es el examen que te hace. Y no han sido todo lo bueno que podían haber sido y quieras o no, pues está ahí. Veníos de un derbi, vais a otro derbi, pero totalmente distinto, en un campo distinto, la afición va a apretar mucho más, la gente está muy encima, el Jeklano un equipo que juega muy directo, con Iker Torre, que es una torre dentro del área, no sé qué derbi esperáis. Sí, bueno, como tú bien has dicho, al final el campo del Jeklano es un campo donde todo es juego directo, o la gente aprieta muchísimo, va a ser una batalla, una batalla, pero estamos preparados para ello y estamos preparados para el partido que venga y a por ello, como te digo.